caumaru qué tal si para relajarnos nos vamos con la siguiente noticia así que por favor en nuestra pantalla 50 millones de dólares ultra mega alta definición realidad virtual aumentada 32k de resolución por favor pon semejante linda noticia cortesía de los canadienses porque si canadá también es de izquierda mis amigos muy bien aumaru qué pasa con la noticia porque no aparece gracias gracias aumaru youtubers consideran dejar canadá si se aprueba el nuevo proyecto de ley de contenido en línea porque no hay nada más sabrosón y motivante que la censura y más cuando están obligando el controvertido proyecto de ley c11 de canadá que otorgará al organismo de control de medios del gobierno la autoridad para regular el contenido en línea fue aprobado por la cámara después de su tercera lectura mientras se dirige al senado algunos youtubers canadienses han dicho que abandonarán el país y se aprueba para proteger sus carreras no solamente youtube sino twitch sino trovo sino odyssey todos los que transmitan desde ti en las canadá y estén ses pues se van a enfrentar a esto es lo que dice ese artículo el proyecto de ley es una actualización de la ley de radiodifusión y le daría a la comisión canadiese de telecomunicaciones de radio y televisión el poder de regular el contenido en línea tanto comercial como generado por el usuario la idea del gobierno es obligar a las plataformas de transmisión a priorizar el contenido canadiense convencional traducción ustedes mis amigos que viven en españa en méxico en argentina en uruguay no conocerían el canal de ivancho solamente conocerían canales de sus respectivos países y los estarían controlando porque también hay que controlar el discurso bienvenidos al gran hermano socialista 1984 es una vergüenza lo jodido que está youtube y fuera eso ya a nivel gubernamental van a presionar más para que el algoritmo solamente recomiende en ciertos países yo por ejemplo aquí en el canal según mis métricas mis analíticas las personas que más consumen el canal están en primer lugar méxico segundo lugar españa tercer lugar estados unidos cuarto lugar creo que argentina o creo que se cambian uno de esos dos el caso es que colombia colombianos nada más como en el quinto sexto lugar como el viejo adagio de aquí como es en casa herrero asadón de palo aquí nadie me conoce en colombia me conocen más ustedes muy bien vamos a continuar los críticos del proyecto de ley argumenta que es un intento de gobierno de controlar el contenido que consumen los canadienses efectivamente efectivamente e hija umaru por favor cambia la escena para que la gente de los samuráis vean más más grande la pantalla gracias es una forma de controlar el contenido que consumen los canadienses y en respuesta al proyecto de ley aprobado por la cámara los creadores de contenido lo condenaron y algunos prometieron abandonar el país y otros dijeron que dejarían de crear contenido el tecnológico canadiense youtube rené rich dijo que tal como está actualmente la página de inicio de youtube está lleno de recomendaciones basadas en los vídeos que eligió ver en el pasado y que otras personas como usted han interactuado y disfrutado pero que después de la implementación del proyecto de ley se basará en lo que el gobierno decida que debes ver ojito lo peligroso de esto con este loco totalitario que ama a la izquierda y que sencillamente está cambiando y que sencillamente está ejerciendo otra forma de control porque les gusta eso ok sigamos que no pasó nada no pasó nada este richie dice lo siguiente abro comillas no puedo entrar en detalles aquí pero sería como un golpe mortal para mi negocio todos mis empleados son canadienses producimos el programa en canadá pero si tuviera que hablar sobre sobre sólo cosas canadienses o si mi contenido se sirviera principalmente a los canadienses bien podría comenzar a gritar por la ventana de mi auto en la carretera no se puede ser una empresa de medios digitales y trabajar solo con esta audiencia dijo porque solamente los que pueden volver monotemáticos pero a lo que les conviene el gobierno ya está es una manipulación pero brutal cual libertad creativa ustedes no se han dado cuenta que los todos los de izquierda son felices en limitar la libertad de expresión y la limita la libertad creativa no se han dado cuenta de eso es el es el símil es el común denominador de estos loquitos y ahora ya para los canadienses pues les están comenzando a poner bastante problemas y saben que lo más delicado mis amigos que eso después lo empiezan a copiar otros países socialistas qué lindo mundo qué lindo mundo de libertad de expresión y libertad creativa qué lindo mundo de libertad qué lindo mundo de libertad qué lindo mundo de libertad